¡Oh Dios amado, la gloria! Diversas denominaciones de iglesias evangélicas del departamento de Granada se concentraron durante el fin de semana en plazas y parques para proclamar al Todopoderoso por la paz y reconciliación de las familias nicaragüenses. Sobre todo la paz, la unidad, la concordia, el amor al prójimo y sobre todo a decirte que todos somos hijos de Dios, hijos de un solo Padre amándonos y perdonándonos, podamos seguir adelante, sacando adelante a nuestra población. Las oraciones, clamor por la unidad y amor entre los hermanos fueron dirigidas por líderes cristianos. Nicaragua necesita de Jesús y ese ha sido nuestro mensaje central esta maravillosa noche en la que Dios nos ha conseguido el privilegio de traer esa palabra de que nosotros como mundo, las personas que viven en el mundo gozan de una paz, de una paz que depende de las circunstancias pero Jesucristo nos está dando una paz tan maravillosa, una paz tan hermosa que es una paz eterna y duradera. Este culto se hizo en unidad para la familia, para todos aquellos que no le conocen de Dios y puedan buscar de Dios. Le agradezco a Dios por enfrentarme este privilegio y esperando en Dios que cada día la paz vaya aumentando, cada día Dios vaya haciendo cosas grandes. Yo les invito al pueblo de Granada a que nos unamos a una sola voz y digámosle al Señor, Señor aquí estamos, para que nuestra tierra sea sanada y que vengan tiempos de refrigerio a la nación. Dios les bendiga. Entre alabanzas y meditación, las familias de los barrios y comunidades así como autoridades locales y representantes de diferentes sectores de la sociedad en una sola voz expresaron el deseo de seguir cosechando la paz en Nicaragua. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.